Hola, soy Marta Nuño, asesora inmobiliaria del Team Javier Villalba y hoy os presento este espectacular piso en el Paseo de la Castellana. Todo exterior, muy luminoso y en una ubicación inmejorable. La casa consta de cuatro dormitorios, dos baños, un amplio salón con comedor y dos plazas de garaje. ¡Suscríbete al canal!